La fiesta de clausura de la Escuela Municipal de Fútbol contó con la presencia de numerosos niños, padres y madres y con un cierre de actividad a cargo de la Escuela de Baile de Inmaculada Chacón. Esta escuela está dirigida por los monitores Carlos Guerra, Miguel Ángel Barrios y José Luis Moncayo. Esta temporada se ha contado además con la colaboración de Jacobo en periodo de prácticas del curso de entrenador nivel 1. Los 300 alumnos de la Escuela de Fútbol han participado en varias actividades, entre ellas la Liga Formativa y Educativa de Diputación y disfrutan especialmente con el torneo de verano. El torneo playero es un clásico para nosotros, creo que es el fin de la temporada o del curso donde los niños disfrutan en un torneo que se viene celebrando durante 13 o 14 años ya consecutivos en la playa Malapesquera y ese para ellos es primordial, es más bonito. Tarde de calor en la tribuna principal y sobre el terreno de juego, donde los padres sudaron de lo lindo. Padres, madres y niños en las gradas y antes los niños ya han correteado por el estadio Francisco Muñoz Pérez. Los padres han jugado y estamos esperando que las madres tengan valor y salgan a jugar un ratito. Luego vendrá la entrega del trofeo de la temporada de la Escuela Municipal de Fútbol. Finalmente se atrevieron y hubo suficientes jugadoras para formar dos equipos. Correr, corrieron, se entregaron para dar ejemplo a sus hijos y a sus maridos. Ya veremos hoy las agujetas. Tras el partido que disputaron las madres, llegó el momento final con la entrega de medallas y trofeos a todos los alumnos. Presidió el acto el concejal delegado de Deportes, Alfonso Caravaca, quien habló de esta y del resto de escuelas y se está trabajando en el cierre de la temporada y mirando ya hacia el próximo curso deportivo. 2.240 y algo de alumnos, creo que recordar de memoria, lo que tenemos en esta última temporada. Así que bueno, por supuesto, cada temporada que comience veremos, ahora recibiremos todos los informes de todos los monitores y veremos lo que se puede mejorar y lo que esté en nuestra mano, sin lugar a dudas, porque si por algo tenemos que apostar y vamos a apostar es por las escuelas y por los niños. Aparte de disfrutar durante todo el año con el fútbol, llegaba el momento de recibir un recuerdo de este año. Por eso se entregaron medallas y diplomas a todas las categorías. Hubo trabajo sobre el escenario, uno a uno fueron pasando los alumnos para llevarse este premio. También al final se realizó un sorteo de regalos, numerosos regalos donados por los propios padres y madres que en un bonito gesto quisieron colaborar con la escuela municipal. Una tarde completa en esta fiesta final de campaña, en este deporte del balompié, destinado para los más pequeños. Pues dicho queda, como señaló el concejal Alfonso Caravaca, el deporte base será protagonista, muy protagonista, durante la próxima temporada. La apuesta está echada.